¡Suscríbete al canal! Nueva partida, clásica A ver si nos podemos pasar este puto juego de una vez Quiero probar el nuevo personaje Es como una dríada, ¿no? Y hay cuatro personajes más Tenemos aquí, no sé, una asesina Blitzcrank Nasus Y no sé qué es esto Vamos a probarlo, ¿qué hace esto, tío? Ah, es verdad, absorbe dos puntos de daño De todos los enemigos cercanos Esto es OP, ¿no? Vamos a probar este personaje, tiene muy poquita vida Pero empiezas con Vale, botas de agilidad Te puedes mover horizontalmente en las dungeons Te puedes mover de forma horizontal Botas de agilidad Qué fuerte Lo de moverte de forma horizontal O sea, puedes coger todo Horizontalmente Calabra de monstruo, corrupta Añade tres cartas enemigos en todos los niveles futuros Vale Y el hueso roto El precio de las cartas aumenta a ocho puntos de oro Vale, entonces yo puedo coger esto O sea, puedo enfrentarle Y ahora puedo ir hacia aquí Puedo recogerlo todo Bueno, pero Escúchame, eso está roto, ¿no? Tío, eso está roto Oh, cinco de daño El dragón, la madre que lo parió Bien, ahí ¡Ay! No hay nada en medio No puedo cogerlo Vial de tinta Perdón Cuenco de tinta Bueno, no sé Te cura uno de vida por cada enemigo visible Cuando empiezas un nivel Voy a llevar la espada venenosa Vale, la taberna Aquí me puedo curar, ¿no? Treinta y dos Tadieses áridas Vale, esto de poder moverte de forma diagonal Me parece la hostia Perdón, en horizontal Que no sé hablar Puedo coger uno, uno Puedo coger todo esto Pero me gustaría coger esta poción también, ¿sabes? Vale, puedo hacer así Vale Vale, si hago así Le he chupado vida, ¿no? A los enemigos Se las he chupado Voy a morir Nada, me muero, chicos Ah, no Vale, el kiwi ¿Qué es el kiwi? Cuando recibes ceguera Ganas un punto de maná No está mal eso, ¿eh? Steals No tengo steals con este personaje Dos de durabilidad Voy a abrir un cofre Me voy a llevar el kiwi Estoy súper tocado, ¿eh? Vale, a ver la taberna Aquí debería curarme De alguna forma La joyería No puedo ir La tienda de alquimia La forja No puedo llevarme nada Eso sí El personaje es muy débil O sea, está guay Lo de poder coger todo ¿Sabes? Pero Lo encuentro brutalmente débil O sea, si hago así Estoy a cinco de vida ¿Ago así? ¿Por qué no puedo? Ah, vale Los enemigos alrededor Vale Escudo Vamos Clarísimo No, porque tendría que pelear Vale No sé cuánto daño Vale No sé cuánto daño hacía ese tío Libro de ataque Incrementa la probabilidad De encontrar espadas Al matar enemigos Vale La rata Y la bombilla Vale Libro de ataque Pasaje secreto Dragon wing No me puedo llevar eso Me voy a llevar el mapa La poción El escudo Ah, estoy muerto La mía Estoy muerto Estoy muerto ¡Ah! Volvamos a intentarlo El personaje es muy difícil La muerte Es la recompensa Que te ofrezco ¡No! ¡Me he equivocado! No quería cogerlo Vale Puedo hacer así 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 ¿Qué es el queso? Un estatus al azar Positivo o negativo Cuando empiezas un nivel Full health Si no No me lo paso Ni de coña Bueno De hecho No me lo paso Este personaje Va a ser Muy complicado Es que tienes que ir a por el maná Pero claro Es que si no hay maná Los enemigos pegan muchísimo Vale Supongo que puedo ir aquí así Coger esto No puedo ir a por ese oro Hay demasiado Hay demasiados enemigos Es que mirad Esto es una locura Es por esto Por el Monster School Pero es que hay demasiados Y todos pegan mucho Este personaje es como Hard Mode ¿No? Que no hay que matarlos a todos Ya lo sé Pero Vale Vale Le mato Tres monedas Cuando empiezas un nivel Lo de los cofres Dan dos durabilidad Y tenemos El diamante De invisibilidad Legendaria A lo largo O sea Mientras tengas stealth Cosa que no tengo Los enemigos tienen Menos uno de daño No se aplica a bosses Me lo va a llevar Por si conseguimos Algo de steel ¿Vale? Uh Un juego peligroso Clarísimamente Me curo entero ¿Vale? Voy a coger esto 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 Chupamos ahí Bien chupado Me lo paso Vale El limón Tres avaríes Cuando empiezo un nivel El coste Uhhh Esto es muy bueno ¿Y el cuerno de monstruo? Oh Papá Cuando pierdo Toda la armadura Gano dos de stealth Los dos son muy buenos Esto hace combo Con el diamante Pero claro Esto me permite Tener el poder Cada cuatro de mana En lugar de cada seis Voy a llevar esto Para combinarlo ¿Vale? Grande de stealth ¿No? ¿No? Vale Vamos despacito ¿Qué tienes para mí? Daga demoníaca Recibes 12 veneno Y 12 ceguera Cuando empiezas el nivel El escudo etéreo Cuando ataco yo Un enemigo No me infligirá Mi daño ¿No? Tengo 60 de oro Puedo cogerlo todo Y el padlock Añade una carta de cofre En futuros niveles Voy a darme el padlock Esto para iniciar Ya está No quiero nada más Me gustaría coger esto Aú Libro de la protección Incrementa la probabilidad De encontrar escudos Al matar enemigos Mientras tengas stealth Vale Uff Esto lleva un HP La criatura espantosa Las cartas de maná Infligen dos daños A los enemigos Recibe estas protecciones Cuando empiezas un nivel Me voy a llevar esto Vale De vida estoy fatal Mierda Mierda Living heart Esto que era Reemplazar los corazones Por objetos O sea Reemplaza las cartas Por objetos Voy a curarme No quiero el veneno Pero tengo que cogerlo Obligatoriamente Para coger el maná Esto y el escudo Otro escudo Dinero 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 Libro de los demonios Incrementa la probabilidad Que los enemigos O sea Los enemigos El loot de los enemigos Puede ser otro enemigo Los cofres Te dan cinco de oro Y dos de ceguera Un poco pocho todo ¿No? Voy a coger el clavo Que no es malo del todo Este escudo Lo necesito Bien 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 Evil shield Cuando empiezas un nivel Ganas uno de durabilidad Por cada objeto corrupto En el inventario Tenemos dos objetos corruptos El libro de ataque Que suelten espadas Y esto Reducir el poder Reducir el poder Es bastante esencial Me muero si voy por ahí Me encantaría coger esto Pero no puedo Bueno poder puedo Pero Así que Lo hacemos así Joder Joder Que tochos ¿No? Me pegan mucho Tío Pero me pegan muchísimo ¿Cómo me pegan tanto? Eh Zona nueva ¿Sabes lo que significa? ¿No? ¿Sabes lo que significa esto? ¿Verdad? Nuevo personaje Si sobrevivimos No hay maná Por alguna parte Cofre de los muertos Tengo 26 calaveras Tengo 26 calaveras La esmeralda Incrementa la avaricia en 3 Añade 2 de oro 2 cartas de oro A niveles futuros La carta es de oro Así tengo un poquito Tengo un poquito más de margen ¿Sabes? Ojo Personaje nuevo Ahora puedes escoger este personaje Silence El silencioso ¿No? Si ves el reflejo De sus dagas En las sombras Significa Significa que Una segunda daga Ya te ha dado O sea Ya te ha apuñalado Con la otra daga ¿No? Grande coño Me lo paso ¿Eh? La nuez Ganas 3 armaduras de durabilidad Y 2 sequeras Cuando empiezas un nivel Esto no es malo ¿Eh? Además la durabilidad Supongo que cuenta Para cuando la pierdo Gano ¿Dónde era? Esto Gano Stealth ¿No? Añade de avaricia Cuando pierdes el grid Activas todos los poderes posibles Ah Cuando pierdo la avaricia Activo mi poder Si es posible O sea Si está cargado La siguiente carta que cojas No te envenena ¿Eh? El herrero Flaming shield Cuando atacas a un enemigo Ganas protección por 2 La próxima carta de ataque que cojas Hará el doble de daño Va Me lo va a llevar Luz divina Dice Un rayo de luz Desde el cielo Parece tocar el suelo No muy cerca de ti Desaparece cuando te acercas Y en su En su lugar Aparece un objeto Un living heart Reemplaza los corazones Por cartas de objetos No es malo esto Vale Que coger el mana Tengo ceguera No pasa nada Tengo que usar esto Muy pocho Pero Cursed Tengo Tengo Steel Me pegan demasiado Los enemigos Tío Poción de maná Gracias Pada espectral Bestos Menos uno a voces Wow Maravilloso Ocho A ver Puedo comerme cuatro veneno Mejor No Sí Un No 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 To No 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 Quería esto Bien Ni tan mal, ¿eh? Las cartas de poción Te curan la ceguera Mientras tengas ceguera Menos uno de los enemigos Otro Steel Diamond Ya llegamos al bofinal, ¿eh? Vale, podría usar esto No vale la pena, ¿verdad? Qué hostia, tío Vale, el cofre de los muertos Diamante Ganas de avaricia Después de... Vale, después de ser atacado por un enemigo Steel X Después de ser atacado por un enemigo Veneno o atacamos Vale, maná Más maná Más maná Un escudo Poción Escudo Me encantaría coger ese escudo, tío Esa espada increíble Esa espada ¿Puedo avanzar? No Bien El clavo Los cofre me dan 5 de oro Y 2 de ceguera Martillo dorado Cuando atacas a un enemigo Ganas avaricia por 2 Y protección por 2 Altar de sangre Llegas frente a un altar Que parece que no ha sido visitado por nadie Muchísimo tiempo Una inscripción Una inscripción reza Dice Confío a tu sangre A los dioses Y serás recompensado ¿No? Mmm, vale Es verdad que te haces daño Nah Vale Final Final Joder Que oxia me ha dado ese Buah Lo que me pegan ¿No? Lo que me están pegando Tío El escudo etéreo Me va a venir bien Madre mía ¿Cómo he matado a ese tío Sin... Sin... Sin recibir daño Vale Que bueno este camino Me ha dado un logro Ataca 7 enemigos Durante un nivel Vale Me lo pasé Me lo pasé Chavales Recibe 100 o más De daño Durante un nivel ¿Qué será esto? Victory is near Vamos Espaya Meante Prioriza Los ataques enemigos Tiene un 50% De probabilidades De infligir uno de daño Si no tienes armadura Anillo de venganza Si tienes menos de 4 de vida Después de ser atacado Activas tu poder Uff Muy bueno Me lo he pasado Vale Tengo un modo desafíos Play games With predefined powers And starting items Vale Esto es... Ok Desafío Inmunidad Oscuridad Gracias Corrupción Inestabilidad Ataques invisibles O sea Ataques en sigilo Electricidad Ceguera Invencibilidad No invisibilidad Y... Vale Experto Empieza tu aventura Con un gran nivel De dificultad Wow Eh Tiene más poderes Claro Es verdad Porque ya me lo he pasado ¿Y esto qué es? Journey Gana 3 partidas Para desbloquear este modo Vale El clásico Claro Tengo que pasármelo con él Para desbloquear ¿No? Si Tienes que pasarte algo Con el poder anterior Para desbloquear el siguiente Esto es muy bueno Este poder O sea Tenemos desbloqueado este Hostias Dices Matas a todos los enemigos Que no sean bosses Visibles ¿Vale? Y recibes dos de veneno Por cada uno Hay que equipárselo Y este es el asesino Stabbing Puñalada ¿No? Inflige ocho de daño A un enemigo Delante de ti Hostia Pero para poder hacer eso Tengo que estar en stealth Complicado Bueno estoy contento Me lo he pasado Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like si es así Y nos vemos en el siguiente Chao Así Kon